Música Ella nace 27 de mayo 1966 Esta bailarina, poeta, comediante, tremendo músico también Ella no sabía papi con Juan de Lín, Concepción, interesante Buen niño, dale clave, no sabía cómo dice Hey, ¿qué va? No tengo problemas con mi ovo, no sabía que voy a traer el brillo nunca mismo De todas las ópticas, no sabía Si, me acabo de hacer óptica antillana aquí, para que tu servicio es on Vamos a ver, vamos a ver Montura para brillos de solo de diferentes marcas Tú eres aquí en tanto blanco y tú te cambiaste color de solo Óptica antillana de Enkaya Grande 21 Servicio de todo tipo de brillo para miraleu, lesa, bifocal y multifocal Y también especial para astur a noche Montura para brillos de solo de diferentes marcas Tienes de stock y también de color Abrí y ya una para chabiane, ocho horas de un sol de maíz Y dos horas de seis horas de tarde y ya sabra según a Sprach Llámanos en 717-8815, Whatsapp 795-8815 Óptica antillana, servicio está on Si, me toca y canta con Giovanni Mercera Cuida la salud mental, si, me toca un instrumento musical Nos da ofrecer las de drum, cuarta, guitarra, canto y piano Si, me toca la boca antillana preferida Para más información, díste un contacto conmina 527-4513 Nos da llega de cerca, bo, porque desarrollar un conocimiento musical Si, me toca y canta con Giovanni Mercera Plataforma Franduleiro TV Un programa cargada con entrevistas y farándula Con cobertura de turnos islam Presenta para Sadi Klaber Torte a domingo a noche, mitad de diez, curípe de chón Jaueves, diez para nueve, centé Aquí en nuestro TV, con el canal netamente bonaeriano Plataforma Franduleiro TV Presenta para Sadi Klaber Cast de Emocion Cast de Emocion Camina en nuestra crea espacio Pa' crecimiento mental, emocional Y así na' elevar mi vida personal No te importa bo raza o sexo Cast de Emocion Vitamina pa' mente, alma y espíritu No perder Cast de Emocion Torte a domingo a noche, mitad de nueve Aquí en nuestro TV, el canal netamente bonaeriano Ya para más con un año, nos está viviendo de un normal nuevo Flamingo TV y nos está viviendo de un cuadro para ayudar a frenar la pandemia aquí Que da pone énfasis pa' todo ciudadano Que da usa tapabocca en lugar en público Y si piúran camina no por mantener distancia social Es aquí mientras tanto, nos no llega a cantidad vacunada de 85% de nos población Pesey, viste botapabocca según reglanan existente Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y NOS TV De donde nos ha ven, pasina sa, na' onda nos me se bai Gerencia de un abo, el llave del pasado y el porta pa' futuro Dalia, lastimame, ascomitame, lastimele Y pasina... Siar nos website, cubocernan querí den exterior Y la ganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonera.com Wagnostv, una cubota ¶¶ Te lo vidente, buen día otro a dar la clave a hoy noche Camina con nuestra conversación con un artista boneriano, un artista boneriano que está aquí en el Boneiro. Es un internacional también, nos estábamos ahí. A una noche, nos tenemos otro invitado interesantísimo. Nos estábamos ahí. Normalmente, nos tenemos cantantes, músicos, tocadores, tango de la toca. Pero nos estábamos a pedir algo otro, güey. Poema, baile, turística, comedia, ¿ya? También está arte, ¿ok? Buenas noches, nos tenemos junto con nosotros. Guandelín Concesión, Guandelín. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación de darle clave. Gracias por dropping un rato cerca de nosotros para conversar. Nosotros también estamos haciendo Hopi también para nuestra isla Boneiro. Buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Me está contento y me está agradeciendo a vosotros. Como adonan a mi oportunidad de tener un programa de Dalle Clave. Me ha dicho Dalle Clave. Síguro, síguro. Entonces, este es un programa Hopi mirando en televisión. Y también es televidente. Me quería mandar también buenas noches. Y bienvenida también a mi noche junto con nosotros del programa. Gracias, Juan. Juan. Juan, de manera siempre. Juan. Juan. Guadagnós, fue el comisamento. Sí, es verdad. Me dio un picante, Giovanni, pasó muchas cosas más de mi vida, especialmente el baile. El baile es una cosa que me gusta. Me gustó mucho más. Y me empezó a hacer cuatro para cinco años. Me empezó a hacer una ropa y roben, y me empezó a hacer un defunto en la arena. Ok. Mi mujer, jefra, de la escuela de Edelmira, Carolina, yo conocí como jefra, Carolina, y me llamó a la iglesia de Baleas de la Escuela de la Canal. Yo era pequeña, y me empezó a hacer una compañía. Y cuando se me empezó a hacer una compañía, yo aprendí música y me lo cambié. Tener una bola que me gustó el mundo. Y me dijo, yo, yo, mi mujer, ¿qué es la canción? Y me dijo, yo, soy muy pequeña y me dije, no, no. No, yo, me ponía. Y me pregunté a mi madre y me quedó, yo me sentí, yo me quedé con la mitad. No, 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 no. No, no la turismo. No, no la turismo. Pero no la compro ni nada, así no la comienzo. Después me enseñé, la comienzo a bailarines, mazurkas, danzas, tumbas, y si madan, que cinta, que cuadrilla. Cuando me hagan un baile con una ropa bonita para bailar. Así que después de un par de tiempo, la comienzo a bailar y a la hora. Entonces, la gente me dice, pero, ¿cuál es mi mamá? Tú eres muy grande, ¿no? Entonces, a mi chiquito, a mi mamá, tú eres muy grande, ¿no? Si me pensaba más o menos quién, ¿quién está de grupo? Yo me dice, oh, está de papi Sicilia, Doris, Tempo, E, Meli, Aini, Ferrafela, Nilo, Noly, tú eres medicina, no, Nilva, tú eres, no está de trabajo. Entonces, a mi chiquito, a mi mamá, tú eres muy grande, pero a mi mamá tenía un coraje del mundo, ¿no? Entonces, mi mamá tenía un gran trabajo, mi mamá tenía un gran trabajo, ¿no? Entonces, después, ahora que abrí la cena, nosotros, de una show, con tu recena, entonces, mi mamá, de fondo, tomé grupo over, el momento, con la la que está en 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 el Centro Cultural Bonahíro. Ajá. Mi cuarto estaba a presidente y mi mamá y escuché una señora senora Narde Brunque, entonces, cómo Edison, Ricardo, ¿no? no estábamos en el resto, pero a mí me dice la geografía, porque es básico que yo tenía que ver. Entonces, la geografía, es una persona que me estaba en el trabajo, no había ni más bonero, pero mi mamá, defunto, con la señora Violeta Rosario, le llamó el grupo Over, nosotros que estábamos en el CCB, entonces, la llamamos el grupo folclórico Cayena. Así no me comienza a hablar del grupo folclórico Cayena, porque nosotros hicimos diferentes shows, diferentes caminos, nuestros primeros shows que nosotros hicimos, estábamos en el Centro de Bursa. Ok. En el Centro de Bursa, como en Norsalinha, Nicky Boco, Antriol, entonces, nosotros hicimos una presentación de un buscando talento, con tantas leyes que tienen. ¿Qué actividades hay en el Centro de Bursa y el tiempo que trabajan? ¿Qué tipo de actividades hay? El día de mamá, el día de tata, las organizaciones diferentes, otras actividades hay en el barrio, como una noche, o menos una noche, y eso es. Entonces, vamos a evitar nuestro grupo, el baile. Entonces, vamos a bailar, y ahora, Masha Green, vamos a bailar, vamos a bailar. ¿Vo a color? Sí, a color. Ok. Entonces, vamos a bailar. Entonces, Después, nos vamos a pedir actividades como Lions Clubs on Air, la regata, la abertura de regata, la Sunset Beach, el Flamingo Beach Hotel, Habitat. Diferentes actividades de la show, como la Mestinage Antillas, Mestinage Boneiro. Todos los tipos de actividades en el tiempo, en nuestra bala de Nandos. Estaba en una temporada, en nuestro programa estaba allí, en nuestra bala de Asana Zezert, en nuestra bala de caía en la regata. Ah, ¿cuánto tiempo dura el grupo de caiena? ¡Guau! Caiena tenía bastante tiempo. Para mí me empezó a ir de 10,5 años, hasta casi 30 años estaba trabajando, ¿no? Entonces, el grupo duró bastante años. Bueno, después del tiempo, yo pensé que no estaba trabajando, ¿no? No me hicieron estudiar, ¿qué sé? No, 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 no. Pero era la que estaba en el nombre de caiena. Después, mi mamá habló de caiena, chiquito también, que sigue también con la trayectoria de largo, ¿eh? Que estaba siempre de vista con nosotros, casi 30, vamos a pasar casi 30 años el grupo estaba de ti. Entonces, estaba de un grupo, con nosotros enamorados también. Entonces, estaba de un grupo, ya, mi mamá siempre va a ir a gustar y cosas, que ella pase over para nosotros. Pero ahora mi mamá viene grande también, ya, y no sigue más que el grupo, entonces nosotros tomé over. Pero estaba de treino emocionante. Sí, estaba de treino emocionante. La mayoría había, entonces después, mi mamá, y también me ayudó con el grupo, entonces nosotros seguimos con el grupo. ¿Verdad? Para mí, Raquel, no rato, si no sigue, bueno, de cómo, porque quiero, ahora aquí, en el momento en que no hay, el grupo nacido no está más activo, más. Entonces, ya, el tiempo, no hay toda actividad, verdad, para mí, el grupo, el baile, pero ahora aquí, porque me recuerda más, bueno. Bueno, también, el más, ¿vos sabe cómo? Sacando, sacando, cof y que tú le conocía. Sí, sí. Pero de cómo, Pero, ¿verdad? ¿Verdad? No, no es verdad. Lo que pasa es que nos empezamos a ir, por ejemplo, a la escuela, que nos parte de nuestra cultura. Me espero que hoy en día nos aprendan a nuestra cultura, que nos hablan de nuestra cultura, de nuestra cultura. Nosotros estamos en todo. Y así es, que cuando nos trabajamos en nuestro país, que nos trabajamos en nuestra cultura. Sí, correcto. Entonces, me preguntaron, ¿qué cultura nos vamos a perder? Y así es, cuando los niños entienden a nuestra cultura, que nos vamos a reivindicar nuestra cultura. Porque me preguntaron, ¿verdad? No hay grupo de baile más. Sí, pero también es algo así. No, pero también es verdad. Hay muchas otras maneras que no tienen interés. Y tampoco es mayor, tampoco. Nosotros vamos a hablar de nuestra cultura. Vamos a hablar de nuestra cultura. Vamos a hablar de nuestra cultura. Nosotros vamos a hablar de nuestra historia. Nosotros vamos a hablar de nuestra cultura. Nosotros vamos a hablar de nuestra cultura. El grupo de baile también. Ahora vamos a ver cómo llegamos al aeropuerto. ¿Cómo nos vamos a recibir? Sí. Con la cultura. Sí, la parte cultural. Sí, correcto. Nosotros vamos a contar la historia de nuestro país, de una habitación. Entonces, muchas cosas que nos faltan aquí, en la Buneiro. En la escuela no es verdad. Nosotros vamos a hablar de la cultura, de la cultura. Conte mucho la arte y la historia de nuestra cultura. Nosotros vamos a hablar de nuestra cultura. Nosotros vamos a hablar de nuestra cultura. y ya que nosotros vamos a hablar de nuestra cultura. Y ahora vamos a hablar de la cultura. Y ya que nosotros vamos a hablar de nuestra cultura. Y ya que estamos hablando de nuestra cultura. ¿Y ya que tenemos nuestra cultura? Ahorita no es verdad, porque la gente dice que la gente no es un barco, nunca es nada cultural, ni música, no es un grupo de bailes, ni de cosas. Antes de decir que la gente dice la verdad, la gente sale mucha falta para participar de ellos. El turista tiene una cultura de país, y la gente tiene un poder para que la gente se haya en la baila. que no se ha ido. Por eso no se ha ido a la cultura de los boneros, que no se ha ido a la cultura de los boneros, y no se ha ido a la cultura. Y no se ha ido a la cultura, pero no se ha ido a la cultura. Eso es algo que se puede hacer. Por eso, por eso, pero al contrario en otra isla, no hay una cultura especial, no hay una cultura especial, para identificar a nosotros mismos con nuestra música. Nosotros, nosotros, en la región, aquí en la ciudad, aquí en la ciudad, no hay música, no hay cultura, y nosotros tenemos que tener duro. Si no hacemos nada, te perderás, esa cultura es tan bonita, nuestra cultura es para bailar, hermosa, cantar, y también tocar, ¿no? Nosotros estamos haciendo un buen trabajo, ¿eh? Sí, es verdad. Es parte de la música criolla, porque nosotros nos formamos de forma. Nosotros nos llamamos Luis Moca, que está haciendo un buen trabajo, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Porque nosotros estamos haciendo un buen trabajo, y nosotros estamos haciendo un buen trabajo, ¿eh? Y nosotros estamos haciendo un buen trabajo, ¿eh? Sí, sí. Para tocar la música, ¿eh? Eso es muy bueno. No, 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 no. Todos los años, no, 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 no. Pero nosotros nos vamos a hacer un buen trabajo, ¿eh? Nosotros nos llamamos la historia, ¿no? De una a la vida. Sí, 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 sí. Cuando nos tengo más, 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 más. Sí, 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 sí. Es verdad, me aprecio a Luis Moca Verat, que él vino con un padre bomba de cantica última aquí, con un piscado y mucha manda, con un top hit de la Turcaminda. Sí. Entonces, me admiré de su parte, con un salido y con un lez de la música a la escuela. Y con un partida y con un buen trabajo. Sí, sí, sí. Con un buen trabajo. Sí, 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 sí. Y con un buen trabajo en la música, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Un salido y con un salido y con un salido, ¿eh? Qué bueno. Sí. Como dice, nosotros hicimos un salido y en un salido de la música. Nosotros hicimos un salido en un tío de los caribes, el salido de los caribes. Más, me acués علtermelo a su hospital, O sea, nos daban un buen lugar para pasar un salido, para de las culturas, para las cosas de la chariola, y eso es un poco que se ha perdido. En el grupo de folclórico de Cayena, nos hace mucha gente. Nos hace mucha gente, nos hace Corso, Aruba, San Martín, Sabas, Teixas, Colombia, Venezuela, Puerto Rico. El grupo de Cayena, nos hace Cuba también? No, nos hace muy buenos folclóricos. Ah, ya, ok. Ahora que no tiene un folclórico de Cayena, para que nos hace un buen papel. Se ha hecho un intercambio cultural, ¿no? Sí. En el Festival del Caribe, nosotros nos dedicamos especialmente a Boneiro. Nos hace un honor de formar parte de Balea para representar Boneiro. Era un show completamente dedicado a Boneiro, con el torrenio de Boneiro. Luis Mocamés también estaba en el tiempo y también. Ok. Nos estábamos muy buenos de baile, también un grupo de baile moderno. ¿Cómo es el baile? Si. 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 Así. Es una cosa de un teatro sinagrante, con un artista, una hora y media de show, casi dos horas. Estaba en un show, un día, con la sala de Ribacaia, baila en la mañana, después había un show con nuestro barco, con nuestro show. Nuestro barco en un lugar con Nantín, con nuestro tipo de show. Nuestro barco, con 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 nuestro barco. Otra cosa que me parece ahora, cuando se falta aquí, es un centro multifuncional, cultural. Aquí me queda extraño, Giovanni, que me parece que Cuba es un lugar pobre, ahora no me parece. Pero mira, un teatro que no hay aquí, no. No, no hay aquí, no hay aquí, no hay aquí, no hay aquí, no hay aquí. Entonces, me parece que nosotros de Boneiro que estamos, es un centro cultural multifuncional. Sí. No hay aquí, no hay aquí. Me parece que, asimil, si, no hay aquí. Las comidas margen, las comidas, las comidas margen, las comidas margen, las comidas margen. Sí, sí. Pero en esa subida, no hay aquí, en la que me parece. Sí, sí. Si, si, si. Si, si. Si, si. Bueno, papi no es de comedia, soy un comediante también. Si, pero es algo de baile, no es de hopi que es de baile, pero la que nos va a ir a la hora. Es una comedia orada, comediante. Si, también es comediante. Hay diferentes comedia, hay comedia entre el lichy Melfort, hay comedia entre Pach Damo, hay comedia entre Anthony Yamanica, Jessica, hay comedia con el román de Pach Damo, hay con el román de Pach Damo, hay con el román de Pach Damo, hay con el román de Pach Damo. Hay con un estelar con la gente, con la Esteli Valentín. Si, Esteli Valentín en Tempe. Hay con Toni Trinidad, Dudu y Marcena, Boy Antoine, Reina, mi madre que nos llamaba, Reina, Jenny Reina. Hay con una comedia más popular. Ella, Mercera. Hay una comedia también con Suratni. Suratni, Mercera también. Laika, Ingemar, de Costa Gómez. Me conocí como Punky. Hay una comedia con Simon. Hay una comedia con diferentes artistas. Hay una comedia más popular. Si, ¿cuál es tan interesante? Hay una comedia que siempre le gustaba a los reconocimientos. Pero luego, ahora me vio que tengo que improvisar. Antes que lo tengo improvisado. Esta es una nueva y diferente. Estaba jugando una comédia y de repente mi partner a olvidar su texto. Ahora, ¿me vio a Quebec? De hecho, a Comédia tengo un sí. Pero me dijo que no hay que ir a la que es lo que está pasando. Entonces, me tengo el problema de entender el texto. En un momento en que estaba en una comedia que se llamaba Dush y venía aquí. Y yo estaba arriba a la cama y me parecía olvidar el texto. Ahora me dijo que era completamente. Pero Dush me acordaba, tal y tal y tal cosa pasaba. Y yo estaba bien, y yo estaba bien. Y yo estaba diciendo que era el texto. Y yo estaba diciendo... Pero hay cosas que dicen. Los artistas son más profesionales. y se ha llegado a un texto. Y la técnica es para improvisar. No se ha llegado a un texto en el texto. Si, hay otro texto para improvisar. Pero si nos ha enviado un curso para improvisar. ¿Cómo empezaste? Mi abuela es Roland Colastica y Laura Quaz. que me enseñan a donar un rol, entonces me saben que tengo un rol de tal, tal. En el momento, eh. En el momento, me enseñan a donar un texto, me enseñan a decir, no. En el momento, me enseñan a un rol de un grande, un rol de parte. En el momento, me enseñan a una situación, que yo llegué a casa, y yo ascoí mal mucho, entonces, tengo que solucionar cosas. Como tengo que hacer. Entonces, en el momento, que persona tengo que improvisar, no cuenta que voy a trabajar atrás, me dice, me dice aquí, me dice, en el momento, me tengo que improvisar. En el momento, sí. En el momento, ahí voy a improvisar. Antes de eso, me enseñan a darme, tengo que hacer falta aquí en Buneiro. Es parte de improvisar, de comedia. Entonces, voy a ir a subir un escenario, o llega un momento, no pegar, no ir a más, no ir a la blog, no ir a la guapa, entonces, me enseñan a darme, me sentí un tipo de curso ahí. Sí, sí. Improvisar, no sea, me enseñan a improvisar. Entonces, ahí me enseñan a Buneiro, que también me sentí a comenzar con él. Sí, sí, ok. Pero ahora que buscaba, así, improvisación, entonces, ahora no voy a ir a corregir. ¿Me te imaginabas? Sí, ahora también sabíamos, ya, vos sabías, aquí no voy a ir a hacer tal, 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 tal. O, aquí no voy a hacer, para ti no ir a tal cosa. O, aquí no voy a ir a la guapa, o, aquí no voy a ir a la guapa, o no, voy a ir a la guapa, voy a ir a la guapa, voy a ir a la guapa, voy a ir a la guapa. Y a la guapa, así no voy a ir a la guapa, así no voy a ir a la guapa. el tiempo está algo, el tiempo pasado. Sí, sí. Y a la guapa, así no voy a ir a la guapa, así no voy a ir a la guapa, y a la guapa, Pero eso es una película. Sí, sí, es una película, pero, eso es una comédia, así no voy a ir a la guapa. pero no está papia. Ah, ya, ok. De parte de filmación, de la novela en el libro está en la cena. Está en la época, para ser papia. Pero una comedia, yo tengo acto, yo tengo papia, ¿sabes? Yo tengo... Yo tengo un poco más, tanto el vocal como el bode, ¿no? Así está, y para que él entrenan dos. Pero para el resto, me dice, ya... Es una casita, por ejemplo, está en un señor que ya fue, y yo estaba buscando artistas en el Boneiro, entre otras, se me real, Marta, también, Jackie... ¿sabes qué pasa si ella está en la Fundación Casa Boneiriana? Jackie también estaba tomando parte. Tiene un poco más artistas que tomando parte de ese. Estaba tan lejos también. Pero también hay dos que vengan acá, junto con Ligio Melvón. Pero también hay chichas en Holanda, como yo me llamo en Holanda, en un poco más, con ellos. Ah, ok. ¡Hasta lacción! Hace este año, estamos hablando con Guadelín, Concepción, es muy interesante. ¡Mas duro me pregunta! Es interesante, nos empezamos a decir, dentro de dos partes, vamos a hacer más de costas, vamos a decir... ¡Hasta la canción! Salve con este. ¡Suscríbete al canal! 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 pero yo tengo tres veces para mí. Entonces, esto es muy difícil porque hay gente que tiene un peso o que hay gente que tiene un peso para poder valer. Entonces, hay gente que tiene que ser muy fuerte. Entonces, no tengo miedo, pero no tengo dudas. Lo voy a mostrar, si no está así. Pero para mí, si hay gente que quiere, esto es muy difícil. Esto es muy difícil. ¿Qué pasa con nosotros? En el tiempo, el Partido Folclor, la Clarenda. La Clarenda, sí. ¿Y qué pasa con los jazzes? En los días, Lillian de Gues, Tante Corrie, Tante Rita, Tante Corrie, 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 Telefe�, la Clarenda. Nosotros, en el Centro Cultural Bonaer, tenemos todo eso. En los días, tenemos todas, Y luego, muchas veces, tenemos un grupo de ballet, que tenemos Lillian de Gues, y tenemos Monique, porque no tenemos presentaciones durante la muestra niña. O sea, una sala de mía de 14 años, nosotros estamos nuevamente realizando un gran tipo de Underground, y dentro de la producción de esos grandes. Ah, ok. Y también, para el essay, son modernos como Arturo Leudens. Son modernos como Arturo. Y también son modernos como Arturo. Y también son modernos como Arturo. Son otras formas, otras formas. Son muy parejas, son muy parejas. Son otros sistemas, otros maneras. ¿Y eso? Son parejas, pero no son muy parejas. Son muy parejas, pero no son muy parejas. Ah, ¿es un poco? Si, son muy parejas, pero no son muy parejas. Son muy parejas, pero no son muy parejas. Son muy parejas. Y también tienen otros. Es más modernos. Y también con Arturo Leudens, nos vamos a ver en el Sunset Beach. Nos vamos a ver diferentes actividades. Nos vamos a ver. en otro grupo moderno, en el tiempo que nos conocemos como The Genies. Sí, sí, tenemos que trabajar con el trabajo. Nos vamos a ver The Genies. The Genies, también, porque estávamos con un grupo de Hopi. Nos vamos a comenzar, también. Nos vamos a comenzar con The Genies. También tenemos que hacer사를 más bien, también, de The Genies. Entonces, a mí comenzamos con Lillian, a acercarme, Lillian de Macacay, a acercarme. Me gustó de mi manera. Me formó y me quedó muy parejas. Mi forma, pero me conectó muy Hopi. Nos me gustó mucho así, porque es un grupo moderno. Y me dijo, no, ok, bueno, no está problema, por comenzar. Nosotros comenzamos a hacer en el Centro de Zincón. Estaba en una actividad, nosotros comenzamos a bailar. Nosotros tres por mes. Estaba en el rojo todo el día. Nathalie daba hablar con mis personas. Nosotros comenzamos a bailar, nos presentamos. Así no, así que pedí, 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 pedí. Después, Nathalie no estaba en el por más. Rojo estaba en el viaje, no estaba en el aboneiro más. Ahora, aquí también me hizo. Nathalie, 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 Carolina, en el bar de Boneiro. Nosotros comenzamos a bailar. Después, mi madre se le dio más a Bé. Por ejemplo, Rolanda Macay estaba en el bar de Deng. Surumamu era Aramida. Lala Peters estaba en el bar de Deng. Malen Macay estaba en el bar de Deng. Daisy, Abrahams. O sea, hay diferentes de muchos. Nosotros estaban en el bar de Dengrupa. Nosotros estaban presentados. Nosotros trabajamos, entre otros, en Telecurasol, con tanta Irma, su programa. Un tiempo y wow, Dami. Un tiempo y wow, disco. Ah, wow, para qué todo. El tiempo estaba en el tiempo, wow. Nosotros estaban en una show dos días. Nosotros estaban en una show en la noche. Nosotros estaban en ocho horas. Día del sol, midnight a Trove. Nosotros estaban presentados. Nosotros trabajamos también junto con las chicas del CAM. Ok. Wilfrido Vargas, Kassaf. Nosotros trabajamos en Masha Hopi, nos trabajamos en Wowo, junto con Joe Woodley. Nosotros trabajamos en la noche cada vez. Nosotros trabajamos en un grupo de mucho más para el mes, después nos acompañamos en Mucha Hombre. Ok. Nosotros trabajamos en Mucha Hombre. Nosotros trabajamos en dos temporadas, seguros, seguros. Nosotros trabajamos en la regata, apertura de regata, Denkaya, Hotel Rosaline, delante de Hotel Rosaline, ¿no? Eh, eh. Historia, Jordana. Sí, sí, delante de Hotel Rosaline, Sunset Beach, también. Nosotros trabajamos en el Hotel Bonaire, también. Dos tiempos. Sí, dos tiempos. Nosotros trabajamos en la Divi, Flamingo. Nosotros trabajamos en el grupo. Nosotros trabajamos en el grupo. Nosotros trabajamos en el intercambio, también. Entonces trabajamos en la otra vez, en la buena altura. De tres temporadas. Juan, nos tu quieres tomar un lencio también? Sí, sí, sí. Me tengo dos lencios también. Nosotros trabajamos en diferentes sistemas para el lencio. Cada uno tiene una lanificación. Nosotros, nada. Me tengo un lencio también, en el color escenario. Vive a mi estilo de manera, en la Iglesia, de registro moderno. Pero me gusta mucho mucho en el color escenario y me gusta mucho. Hay una diferencia entre la verdad. Por ejemplo, hay una capa, hay un modelo que no hay una parte de atrás, no hay una capa, no hay una capa, no hay una capa, no hay agua, etc. Hay otro modelo que no hay una capa, no hay una capa, pero hay una capa para que no hay otra capa. Hay una capa de la playa, pero hay una capa, entonces hay una capa de forma. Tiene la capa de las casas. Hay una capa de las casas, donde hay una capa de casas, que se puede hacer una capa de la vida. Antes hay una capa de la capa. Hay una capa de las casas. Y hay otra capa de tres puntas. y tres puntos necesitan significar el tiempo antiguo significa Arruba, Boneiro, Cossau también es tres puntos es una manera más original que no tenemos es parte también con la Tamara es manera un flor de parte con la Tamara Hopi pero más tanto la Tamara es de tres puntos ahora aquí a vida moderno es cambio en la Bini pero a mitad de esta hora llamar con la Tala que todo es parte de nuestros antepasados que me dice que si la gente hace la gente hace mucho modernización de más acá me dice tanto esta bonita así cuando mira cuando mira es originalidad más es pero es bonita como antes me dice la gente hace la gente hace tres puntos necesitan aquí con la gente hace que a gente hace la gente hace que todo la gente hace va a ser la gente hace más moderno lo que hacen es un costo de manera de manera de manera lo que hace antes me hace No, no. Porque nosotros nos modificamos mucho. Y nosotros nos mantienen la originalidad. Porque nosotros nos dicen que todos los diáno son parte de nuestro folclore. Porque nosotros nos vemos más. Porque nosotros nos vemos más. Pero nosotros nos vemos más paillettes. Antes de nosotros nos vemos más paillettes. Entonces, no nos vemos más paillettes. Si nos vemos más, nos vemos. Es muy bonito, ¿verdad? Para ver. Pero nosotros nos vemos más que la originalidad. Sí, sí. No está como. Está hablando de Remailó. Remailó. Sí, es una cosa interesante. Es palabra ahí. Remailó es una palabra de un francés. De Afó. Entonces, Remailó significa que le agradezco a Dios para la cosecha. Esta es la palabra Remailó. Ok. Es decir, que le agradezco a la cosecha. Entonces, Remailó, yo creo que la gente dice Remailó, va para atrás. Pero no es así. Remailó es una canción. Remailó. Oh, eh. Ahora tenemos que ir adelante. Entonces, todos los espelos van para atrás. Sí. Entonces, Remailó significa que le agradezco a Dios para la cosecha. Entonces, tengo que ir adelante y no para atrás. De como también saben, mi año es la instrucción de defunto de la clarenda. Entonces, del defunto de la clarenda está este sonco a sacar. Y Remailó. Está este sonco a conocer para mí bien. Y le grabé. Él grabé para mí. Ya es. Y hubo llegado a mazo y que decía. Entonces YouTube le preguntó esto a pone y recuerda así que, así que reveló eso. Eso es un problema. Número lo más. La misma es visto que Remailó va para atrás. Había que no, no, no. Tenemos que ir adelante. Sí, ha dicho que conseguir del 팔דa no quilo que hacía Kimola определía. El pedal baj música Protestar era la cabeza. Ya, cuando dentro yo me voy a mencionar también poeta. Poeta, sí. Poeta, también. A mí, sí. Cuando yo me pecho, con lenzo, con todas las cosas diferentes. Más de nosotros. Me está declamando también. Siempre me gusta Nidia Ecorí. Nidia Ecorí es un poeta profesional. Llamo, él muere ahora aquí. Pero es una persona que siempre me admiró de chiquito. Entonces, un día, él es una estrella de cartón, una estrella de papel. Entonces, me gustó. Entonces, me grabé. Yo me acuerdo, mi hija estaba de presidente de CCB. Entonces, no grabé. Entonces, mi hija estaba de una cosa que tenía. Es Kat Rechna. ¿Sabes cómo está hablando? Es un modelo bio de video, ¿no? Entonces, cada vez me quedaba. Repetía, repetía, repetía. Y un día me di. Entonces, me empezó a declamar. Me empezó a declamar. Yo era poesía de Nidia, ¿no? Entonces, mi hija estaba de un show completo. Me acercó, me preguntó. Me preguntó, ¿no? Entonces, mi hija estaba de un show de Nidia, ¿no? Sí. Me empezó a declamar. Me compadre, ¿no? De su poesía, ¿no? Entonces, mi hija estaba de un show de Nidia, ¿no? Entonces, mi hija estaba de un show de Nidia, ¿no? Entonces, ahora que hay algún momento, mi hija estaba de un show de Nidia, ¿no? Sí. Entonces, mi hija estaba de un show de Nidia, ¿no? Nidia estaba de un show de Nidia. Si se imitó, se imitó. Ahora que ella pensaba que no iba a ser muy buena, ella miró la emoción. Yo estaba en un momento muy grande, y me decía que en un momento, se reclamó algo de ella, y me dijo que ella miró, y ella me mató. La naturaleza me mató. En el caso de ella, ella le gustó, y ella seguía. ¿Recorda algún poema de ella? Sí, sí. Ella me mató. Esa era mi amor. Ella me mató. Ella me mató. Al final, ella me mató mucho. No nos escucha. Nos vamos a escuchar. Vamos. Mira, Errol también me mató. Ella me mató. Ella me mató mucho. 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 y a mi padre, y a mi comandante. Y a mi madre, y a mi madre. Y a María Mateo y a mi madre. Y a mi madre que me hacía muy triste. Y a mi madre. El señor no tiene una otra parte de la mano. Y a mi madre, la mano. Chéline, mamucha. Y a mi madre. Y a mi madre. Y a mi madre. Ay, no me está, me está desesperada. No me está buscando, sino me está vinculada. Ah, está esta porquería. Está me me sacarla peluca y va peluquería. Bueno, esa guía más o está bien herida. Mata sin a su manera para salvar su vida. Ahora me rabia, ¿no? No me está buscando, ni derecho, ni robes. Está slata, yo bebé, que ahora me pierda mi cabeza. Errol, vine aquí. No me fresco, me cargó un tiquete. Para que este diabo, la grupo, no saco. Niña, me tengo al bebé, vine aquí. No cura y va, sino me está mandando. Ay, mi ensana una. Así, está sin a bota comporta. Mucho, porco, stinky. Me está guardando. Así, no bota pie aquí, ¿no? Me está cautizado. Y mañana, school, está sin milagado en la vida. ¿Tienes, papá? Para mi parte, ma cama, golpeado. Te sacamos, caí, caí. Ay, 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 suéfo, no. No, exactamente, con cosas aparte. ¿Vas a aparte? Sí. Es expresión, botín, expresaba, mes completo. Botín, ríen, caba, mes completo. Leer rol, y es. Entonces, vamos a hacer body con face language. Sí. Es un rol más importante, está en el rol de comedia y también poesía. Para mí, me importa mucho, me está contento, no me está un cara triste. Me está bien. Entonces, botín, expresaba, contento, con la verdad. Entonces, a mitad, me gusta siempre, me gusta mucho, me gusta mucho, Es un buen ejemplo. Es algo como mi maestro, Magmey, a mi maestro, me está en los momentos de la escuela. Entonces, cuando era mayor, me estaba creciendo de una mujer, sin buscar derecho, que yo estaba así. Y, al final, tu mamá miraba, me dice, me dice, mi maestro, ¿sí? Sí, sí, sí. Esa es una cosa. Siempre va en línea su poesía, ¿no? Estaba arriba la vida real. Estaba de un otro más. Estaba de entierro en Aitón. De un niño que estaba entierro. Estaba siendo riendo. Dirbiendo, ¿no? Al final... Después está un rol con una chaya. ¿Qué sé, no? Tengo otro también de vecina. Está más familia. Está para arriba la vecina. Después está mirada amiga de vecina. Que me enturece, ¿no? Entonces... La poesía, ¿no? Que está pasando, ¿no? Hay una empresa, que estamos viendo en una habitación... En esa habitación estaba ahí trabajando en nella casa... Si lo era poner dinero en él. Si 얘기를 hablo con dos sanzales. Cuando es una mujer anteriore, su mujer, su hermedo Meta, su cos شrell. No, estás vacarla. Estaba esas fire, gracias por su recuerdo. H asked una palabra, me dijo. ¿Por qué excepto dices? No, era la misma preparencia. Abajo tu los idiomas. ¿Cuántas cosas cosas bienes? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que nos entiendes. ¿Cuál es ese más hit? Es un día entero. Sí, ok. Un día entero que al visitar mi familia también. No me piensas como eso, pero es un día entero un día largo. ¡Zag van la bomba! ¡Va, mi amigo! Yo vine de mar. Yo vine de ingredientes, como si era la. Me era mi pequeño hijo. ¡Va, mi hijo! ¡Va, mi padre! ¡Va, mi madre! ¡Va, mi madre! ¡Va, mi padre! ¡Va, mi padre! ¡Va, me dieron un poco! ¡Va, me dieron 30 centí. ¡Va, todo lo que me dieron! ¡Va, me dieron un poco! ¡Va, mi madre! 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 Y me dice, y su madre está a hablar de la bomba, chico. Ah, ok. Sibu, no saco de bomba. Mita bai patrash. Mita las y cashew. Y cashew tiene gente grande, 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 grande. Y chico está bien. Y te comi turbo peccasín. Ha, 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 ha. Suif, chico, suifo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Quiero que me dice esa bomba y te comprender. Esa es que me ilana porque me dice esta bomba. Si, ¿verdad? Sí. Si, la esta型 está bien, porque me gusta mucho. Es, así que no esta estacionadera mucho, no esta sistemática, pero estas otras palabras me dicen que no vale la pena. Esta llama bomba ni. Se dice, me está contento con esta aquí, y me está contento con vosotros. Me gusta mucho, me gusta mucho, pero me gusta mucho, pero me gusta mucho, y me gusta mucho, y me gusta mucho, me gusta mucho. Técnica moderna es inventar un aparato complicado para combatir la soledad, pero no hay nada para reemplazar la comprensión de un ser humano. ¡Hey! ¡Tanquita! ¡Taco vosotei! ¡Va tristeza por van a matar! ¡Va alegría por crecer viradóbul! ¡Si vos prójimo, tú más parte de él! ¡Túrchan sumanda! ¡Cinturato! ¡Penha! ¡Penha saca túr problema y lo vida dificultad! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar y hacer unos turteis! ¡Vamos a celebrar con sangre! ¡Taco nos ven! ¡Con los porpenza! ¡Sinus que haré! ¡Sinus que goza! ¡Sinus que braza! ¡Otro! ¡Con los que baila! ¡Sinus que sunche! ¡Sinus que mua! ¡Sinus que estén el corazón! ¡Con los que está en territorio! ¡Otro é! ¡itta encั้ida! ¡Cándole con mi células! ¡Os que voy a escuchar con una voz especial! ¡Instablemente ok, con mi todas algunas! ¡Más le agradezco! ¡Con elevado conmigo, has ti a llamar! ¡Ahora impresa! ¡Más le agradezco! con Corazza de Zaragoza. Ok. Estaba en un temporada de ropa y dulce. En primer instante, estaba teniendo algo que tenía que verlo a pasar. Cuando me notaba de que era dormir más. Estaba de mi mamá defunto, mi misma mamá, la señora con mi tatín estaba de mi mamá y mi crianza. Pero mi mamá misma murió. Entonces, me notaba de que estaba en el momento, ni en el momento, ni en el momento. Me notaba de que dormí más. Me gustaba. Me gustaba un momento y me gustaba. Me gustaba un momento. Estaba de que estaba en el momento. Si, la señora人 estaba en el momento. Pero no me gustaba de que me gustaba. En mi me gustaba, me gustaba. Y a mi mamá me gustaba, me gustaba. Y me gustaba. El día de que me gustaba de su vida. Me gustaba mucho de que me gustaba. Porque me gustaba la de la noche. Pero se quedaba en el momento. Ahora me estaba avisando a mi speech. Mi mamá me quedó un tic-trip. Y me dijo, no, 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 nada más. Me dijo, no, 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 no. Mi mamá, mi crianza, estaba sentada, ¿no? Antes de ella, me dijo, no, 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 no. Entonces, ahora que me salí de Reina, estaba en parte un poco emocional. Pero sobre ella, me estaba en la cabeza, me quería pasar el coronavirus por el siguiente reino. Es un caso para mí finalizar, pero después me dijo, no, 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 no. Pero estaba en dos tiempos, me salí de Reina de Carnaval. Me salí mi disfraz, mi speech. Reina más lujoso, me salí más creativo. Me salí fotogénica también, mi amistad. Pero me sentí de reprimir, no, 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 no. Bueno, el tiempo está llegando. Bueno, dos preguntas, por favor cortigo, si no se me hace tiempo más. ¿Qué estás haciendo ahora aquí? ¿Qué estás planeando para el futuro? Lo cual que me está haciendo ahora aquí, es que me he comenzado a darles. En la escuela, me estaba haciendo una temporada que había, pero por el motivo que la COVID-19 se quedó en plato. Entonces, vamos a hacer muchas cosas más. Entonces, ahora me decidí, ahora que ahora sí, me lo voy a seguir. Y me quedé también, me tenía más planes del futuro. Como me quedé hace más cosas para que la parte cultural, y por la parte de bailar, para que me volví a la lanta, y para que nos bailes de folclor. ¿Verdad? Sí, ok. Entonces, ahora me voy a hacer un show, un show, un show de manera misteriosa. Entonces, me quería que lo me poteva en la puerta de un hendor. Si, si, si. Cuando me poteva en la puerta, ver si lo me voy a llegar a dar. Me quería que me ayudara a la parte de un hendor. ¿Qué pasa? Porque me iba a reparar. Me iba a reparar que una persona que siempre va a ir a la ayuda, y abrir para el papá. Entonces, me gusta este tema de que me quería que me quiera, en el caso de que me poteva en la puerta de un hendor. Bueno, bueno, vamos a empezar. Nos tiempos llegan. Me quería llamar a un macho machadán aquí, para adroper un rato, o sea que nos den a dar la clave. Vamos a empezar. Pero nos avisa siempre, porque siguen los éxitos. Ya es. Ya, a mí me quere, a mí los meses vienen de dos días, así que tenemos más cosas. Estén más cosas. ¿Qué pasa con la mitad de un hendor? Sí. Nos no llegan ni a parte de música tampoco. Bueno, sí. Nos tiempos para llegar un día, para nos venir a parte de música también. Giovanni, para mí que me vaya, me quiero agradecer. Es un momento que me llame, aunque ya no son queda completo, pero no hay problema. Pero tengo un regalito para Giovanni, de mí que me voy a una persona que siempre me voy a admirar. Y me voy a ir a la gente que es un programa, y me voy a ir a la gente, y me voy a ir a la gente por una gente que me voy a un artista en la sport. Y también me voy a ir a lo que nos merecen en la vida. Síguro, síguro. Es importante. Es importante, es importante que tenemos una oportunidad de expresarnos más en la vida que nos está en pie, que nos está en pie, que nos está en pie, que nos está en pie. Entonces, di cuenta a mí me metí un regalito, Pablo, para el motivo, me metí un regalito, sorry, no me saí, pero me metí un regalito, Pablo. Es sorpresa que es Yolanda. Me metí un regalito, Pablo, para sobrebotar una persona que me admiró siempre, que me llegaba a la puerta ahora que me saí, Giovanni, me metí una pista de bailamiento. Es muy bueno, no me estáis dudas. No me estáis dudas, no me estáis dudas. Após las 10 horas de la noche, mis 9 horas de la noche, me metí un regalito de algo así. Me metí un regalito, Giovanni, me metí un regalito, me metí un regalito cuando llegue. Entonces, una persona así, me metí admirar. Me metí admirada por parte de él, porque me metí una ayuda, entonces, nosotros nos metí de una manera. Nos metí de una manera, nosotros me metí de un regalito, de un regalito de la vida. Entonces, ahora que hay un momento, nunca me da la oportunidad de dar la oportunidad. Nunca me daba la chance de que se me iba a dar droga y me daba cosas así. A tarde me daba, no, ¿sabes, Wanderlin? Ahora que tengo una hora oportuna para que me pueda dar, lo que me merece también mi corazón. Es un regalo grande para tu consejo que me queda a recordar. Y también me daba una vez y me explicaba para que comienes así. Es un regalo de Wanderlin aquí para que me quedara con los Wanderlin en el pecho. Y que me levanta los Wanderlin durante el programa también y durante mis personas también. Y que me daba a nosotros como artistas el honor de expresarnos en mi programa. Entonces, me espera que me cumpla un flash opener también, plus una cosa de Wanderlin especial también. Great, great. Gracias por ver el video, lo que nos quedara con mi y ahora también me quedara con nuestro programa de Dalí Claving. Great, great, genial. Me espera. ¡Hopi, opi, gracias! Que te llevo un bello y vamos a darle aquí. ¡Hopi, gracias, Juan! ¡Nos te sigues! Así, tu vas a estar muy bien con el artista bonereano. Y merece su spotlight seguramente seguramente seguramente. ¡Susprende a todo. Gracias por estar aquí. Dime la clave. Y te otro si me hago Dios que... ¡Gracias!